y hoy vamos a hablar sobre ese cosa que cada vez que vamos online consume mucho tiempo lo llamamos briefing vale y si es verdad que el briefing en la vida real en la vida real podemos ahora mismo la vida real vale cuando eres piloto y te pagan por ser piloto y tienes que defender objetivos y cosas si es verdad que dicen que por cada hora de vuelo es una hora de briefing o algo así había dicho yo no sé por qué me acaba de venir a la cabeza dos horas pero sería bueno básicamente una hora de vuelo una hora de briefing aunque fueran dos vale venga si tiene un sentido hay vidas en juego vale perfecto entonces analizas absolutamente todo pero en la simulación o sea en nuestra en nuestra vida real vale en nuestra simulación vale nuestro entorno virtual ahí hay que pensar que tenemos familia hijos mujeres que dicen por qué no vienes a ver la tele conmigo por la noche que siempre está conectado al ordenador por ejemplo entonces hay que bueno mover las barajas para intentar que si queremos simular la realidad pero hombre a ver yo por ejemplo ahora mismo que estoy grabando este vídeo vuelo todos los días de lunes a jueves por la noche todos los días vale entonces a mí misión que más me gusta siempre son cosas aire aire una sweep una coltada tar cap bar cap bueno cosas cosas vale entonces al menos al menos esas cosas que más te gustan a ti el briefing casi te lo sabes de memoria venga así briefing de una escolta así en 10 segundos proteger al paquete ya está cuáles son las reglas habituales de proteger el paquete por más o menos algo que esté a 40 millas izquierda a la derecha de la ruta pensar si hay que interesarlo o no vale si lo único así más dinámico de en ese briefing tendrías que coger y mirar vale pues si tenemos su 33 31 turkel of hand 30 yo que sé cualquier avión nuevo lo que sea me da igual simplemente ver qué tipo de aviones tienes las stop lines hombre se hacen si has empezado con el mundo de simulación ayer evidentemente no puedes hacer esto porque porque todavía no te sabes todas las dos lines vale todas no las habituales volvemos a la simple la habitual porque si el rival siempre va a llevar un misil largo y un misil corto entonces el largo más o menos ese que te tienes que saber y luego llega un día y te ponen una misión y dice no no hoy sólo tienes misiles corto y dice cuál es la stop line para los misiles corto bueno pues me da igual juegas un poquito con la con la larga un poquito más corta ya está y bueno malo de ser estoy perdiendo de millas pero yo sabes o sea dentro de cabe la cosa habitual deberíamos sabernos la casi de cabeza briefing de una sead así y por la sead tiene que proteger de los sams al paquete entonces si es verdad que lo mismo sabemos la zona hay varios sams y el objetivo hay tres sams que molestan entonces eso es lo que tenemos que definir a pues mira esos sams son los que molestan este se llama alfa bravo charlie y luego en la ruta pues tenemos este se cinco que en principio vamos a dejar pero vamos a llamar paco este otro no sé qué antonio y ya está y que luego en medio de la misión va volando tranquilamente y aparece un sados que no los conocías que estaba ahí y aparece un sados bueno pues a ver rápidamente el líder que paso es líder tiene que pensar hombre el sados está juezado si está justo en medio de la ruta acabamos de entrar a la zona de la flota enemiga que hacemos bordeamos o silencio osados y seguimos delante claro ese ahí ese what if porque os diréis ah pero es que eso habría que verlo en briefing por supuesto en un briefing real o en un briefing que digáis me da una misión muy currada vamos a hacer un briefing bueno por supuesto hay que ver todos los what if todos todos y sabéis cuántos son todos del orden de infinito a infinito más 100 vale así son hay que verlos todos los que se te ocurran porque muchas veces en el aire aire what if si vienen los contactos de frente o mira así es un gorila puesto para atrás bueno eso ya tenemos hasta un caldo hasta un breviti code casi un code word mejor dicho no porque no es breviti yo que sé pero qué pasa si no sé se meten todos por detrás cuántas veces habéis hecho ese what if en el aire aire de bueno como hay mucho territorio que tenemos que avanzar qué ocurre si nos aparecieran aviones hostiles por las seis cómo hacemos os suena de haber yo eso no creo que pocas veces lo hemos hablado en un briefing pero es un what if como que está ahí igual está en la misión larga que la misión corta porque what if si tú vas para allá a bombardear y por lo que sea otro paquete de enemigos viene a bombardear pero ya se están retirando y no nos encontramos de cara o nos entran por las seis sin querer what if eso vamos a defenderlo solamente los enemigos aprovecharían para decir mira objetivos de oportunidad podemos atacar tenemos combustible tenemos armamento o sea cuidado vale o sea si queremos hacer un briefing súper real si pueden ser dos horas por cada hora de vuelo porque hay un montón de what if y cada what if que te inventes va a estar mejor porque lo piensas y ya lo tienes ahí y la cuestión de tener un what if es venga ya tengo todo este abanico de posibilidades que las tengo pre pensadas las hemos pensado de antes entonces el momento que ocurra algo parecido o similar ya tengo guiones en los que basarme para ejecutar una cosa u otra vale pero volvemos a lo mismo si vuelas todos los días de lunes a domingo por la noche pues hombre todos los días de lunes a domingo por la noche de comerte una hora sentado así escuchando el briefing de bueno pues vamos a hacer taxi vamos hoy vamos a ir por la línea llegamos vamos a entrar en el cherolefa torre por ahí pone que hay viento de 10 grados no sé qué tal 50 nudos despegamos despegamos entrar trail porque no hay hay mala visibilidad entonces bueno tenemos una cien millas extender e miramos para la izquierda que es el white point 2 cuando nos autoriza torre y en white point 2 pues ya pasaremos a ahora el uniforme 6 ves así el briefing pensándolo sabes el uniforme 6 hacemos la prueba de contramedidas entre el white point 3 entre el 2 y el 3 en el 3 tenemos el holding lo haremos en ángeles 20 a derecha como siempre evidentemente manda la echelon right vale veis que todavía no he dicho nada todo eso es lo que se hace a diario de lunes a domingo a repetir eso cuando lo pilláis a eso no es una queja es en plan de si lo estamos haciendo todos los días los 10 tíos de siempre que lo mismo viene juanito luego se bajó pepito un día no está este otro día viene este pero básicamente los habituales a volar ya está sabes me ha gustado hoy dar golpes a la mesa no sé por qué me ha gustado entonces que si es verdad que hay mucha gente nueva pues no tienes que explicarle cosas tal 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 vale entendible por supuesto pero todos los días papá papá son cosas que ya sabes y por ejemplo lo de haber hecho el efe es el on right eso pues ya lo no sé nosotros en nuestro mundo virtual que puedes llegar venga briefing mira la escolta vienen mis 21 si su 33 posiblemente vale escolta listo en la sea pues mira este le hemos llamado juanito bebito alfa bravo charlie eco delta ya están estos sams vale las tres queréis que os elimina de usa en particular si elimina charlie vale por charlie para eliminar para objetivo prioritario intentaremos charlie y después ya iremos a por el resto venga va perfecto las traes como vais a entrar vamos a volar vamos a ir hasta ángeles hasta 4.4 ángeles 20 de 4 a 5 vamos a descender y después vamos a ir de 5 a 6 que es el objetivo pegados al suelo y después ya saldremos por derechas de la ruta no sé qué tal 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 y ya voy pues 7 otra vez ganamos altura venga perfecto vale ese es el briefing para la gente habitual fácil rápido sencillo luego ya cuando estemos en cabina va arrancando el avión tal tal pues mira parece ser que el viento viene de rumbo 180 porque la pista que tengo que esperar en la 36 la 36 y y bueno 20 nudos vale justo de frente me da igual hacer un hecho el hecho no right pues está lloviendo a mares pues vamos a esperar entrar al trail eso lo puedes ir según vais haciendo taxi es decir el silencio el lisa la torreo y permiso para que vamos a entrar en hecho el lef y despegue en real trail perfecto 2345 veta así que bueno por eso hombre está muy bien simular la realidad pero a mí me gusta simular la realidad por ejemplo simularla al cien por cien una vez al mes cogernos una misión hacemos un ramp start hacemos nuestro taxi hacemos un buen briefing sabiendo para dónde vamos a despegar que ajusta esa misión te estudias en el 2d que el rumbo de viento es tal y cual y que vas a despegar así y luego ya está la torre y dice no no la despegas para el otro lado y dices todo el briefing a tomar por saco porque no hice un what if de qué pasaba si la torre me cambiaba el viento vale el briefing de la strike simplemente lo más importante es queremos usar este armamento sí como lo vamos a usar volando en alto lo disparamos vamos a hacer una entrada en bajo tenemos que dividirnos para separar y luego ya atacar las cuatro preguntas y eso 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 a combate claro un objetivo estático venga porque hay muchos objetivos no con los tanques pues bueno pues tanques venga a tal altura correlacionamos el tgp si no papu no sé no hace falta tirarse una hora de briefing vale pero igual que os digo que no hace falta tirarse una hora en el briefing en el de briefing yo si lo veo más óptimo a la hora de aprender sobre todo o sea no podemos decir ya quiero simular la realidad me tiene una hora de briefing despego hay más matado porque he hecho lo de briefing o no lo he hecho no sé no sé qué ha pasado y luego bueno las 11 me voy a dormir los suyos que te quedes y veamos un poco que ha pasado y decir ah pues mira aquí habíamos dicho en el briefing que íbamos a la derecha como nos lo hemos olvidado pues claro por eso hemos muerto o simplemente mira este what if no habíamos pensado o ahí ves posibilidades que pueden ocurrir y las analizas vale también luego los debriefing es también hay que ver cómo se hacen no es simplemente coger el tag view y decir ah pues mira aquí despegamos ah que bien ah pues mira ah pues mira ah pues mira no no es venga a ver más por aquí por aquí no hay nada que comentar o mira aquí la prueba contra medidas luego me la apunta porque quería comentaros que no sabéis hacerla que este se bloquea este y este a este que la habéis hecho todo al revés y la gente puede ver y luego aquí se iba a decir esto pero no os lo he dicho porque he pensado que esto y mira explotó lo que se sabe si luego este combate pues yo decidí que el izquierdo a derecha por esto y por esto pero habiéndolo pues habría sido mejor que fueras tú que dispararás porque yo estaba más lejos pero pensé que era porque llevamos el total y no ha pagado pues mira paciente volvamos a llevar el total y encendido vale o sea por eso un debriefing lo veo está más importante que un briefing sabes si queremos recortar tiempo en plan de eso de que nuestras mujeres quieren que estemos con ellas en la cama a las 12 de la noche y no hay manera de cómo hacerlo pues yo casi así haría un briefing más pequeño porque el briefing es el pan de todos los días sabes entonces como esto y esto y esto y el de briefing es donde pueden pasar muchas cosas y ver a pues esto no nos ha pasado nunca o esto sí o esto tal así que bueno chicos después de este vídeo de recapacitación vale que cada uno piense haga sus ideas comentarios debajo como siempre para que pongáis os expresáis y digáis lo que queráis y como siempre digo suscribirte y ser felices siempre de dar comentarios compartir no olvides suscribirte darle a like activar la campanita no entrar en pérdida hidratarte comer fruta y sobre todo ser feliz de comer